El gobierno ucraniano recibirá de Alemania hasta 178 tanques Leopard 1 en los próximos meses. Hasta 178 Leopard 1 a 5 serán entregados a Ucrania, declaró el ministro alemán de defensa Boris Pistorius en la ciudad de Kiev. El anuncio coincide con la visita sorpresa a Kiev del ministro de defensa alemán. El número exacto dependerá del estado. El ministro de defensa declaró en Kiev que debería haber hasta 25 carros de combate para el verano. El Ministerio Federal de Economía y Tecnología ha aprobado la exportación de hasta 178 carros de combate principales. Así lo anunciaron conjuntamente los ministerios de economía y defensa en Berlín. El gobierno ya había concedido el permiso en principio de la semana pasada, pero aún no había especificado un número exacto. Actualmente, los tanques están aparcados en fábricas de armamento o en pabellones. Por lo tanto, el número de tanques que puedan entregarse realmente a Ucrania dependerá de las labores de mantenimiento necesarias, continúa el comunicado. Los tanques no solo serán entregados por Alemania, sino por un grupo de estados europeos como Países Bajos, Dinamarca y otros. Durante un viaje sorpresa a Ucrania, el ministro de defensa, Boris Pistorius, había declarado previamente que el país iba a recibir más de 100 Leopard 1 a 5. Se entregarán por etapas. En verano, debería haber entre 20 y 25 tanques y a finales de año hasta 80. El objetivo es llegar a más de 100 tanques en el transcurso del primer o segundo trimestre de 2024. Con ellos, deberían formarse al menos 3 batallones de tanques ucranianos. En el sistema ucraniano, un batallón consta de 31 garros de combate principales. Pistorius dijo que asociaba esta entrega con el deseo y la gran esperanza de que esta contribución también pueda ayudar a Ucrania a mantenerse defendible y resistir los ataques de Rusia. Ya ha comenzado la formación de 600 soldados. Además, el paquete también incluye la entrega de munición y piezas de repuesto para los Leopard. El ministro también se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su homólogo, Oleksiy Renikov. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Closer Rage Games, donde tú siempre estarás informado.